Un poquito, muchas gracias. Hablando de cine, Hidalgo que se viene, en este caso de la mano de Adrián Suárez, pero que no tiene que ver con la televisión, tiene que ver con el cine, donde protagoniza esta comedia romántica, pero además la dirige. Es la primera vez que él dirige una película, se llama 30 noches con mi ex, y estuvimos charlando con él. La psiquiatría moderna tiende cada vez más a la externación. Ni dos horas me la llevo a vivir a mi casa, mucho menos un mes. Que se venga a vivir conmigo, que soy su ex marido. Son 30 días. ¿Cuánto hace que te venís aguantando meterte atrás de cámara para dirigir una película? En este caso ahora se da con 30 noches con mi ex. Hace ya como 5 o 7 años que lo vengo pensando, y sabía que en algún momento lo iba a hacer, que iba a dirigir. No sabía si iba a actuar y dirigir, pero se dio la posibilidad de hacer una comedia de estas características, y en un momento dije, me parece que estoy en condiciones de tirarme a la pileta para hacer las dos cosas, con mucha ayuda de gente. Y bueno, y así se dio, y así lo hice, y así salió. ¿Qué pasó? Una desinteligencia. ¿Cómo llevas esta previa? Primero con mucha ilusión, un poco de nervios, de volver al cine, a la pantalla gigante, a la pantalla grande. ¿Te molesta mucho si te pido que me des un abrazo? No es por ser intensa, pero hace 3 o 4 años que no te veo. A propósito, ¿cómo envejeciste? Nadie podría haber estado mejor que Pilar. La rompió, vos la viste. Es el personaje de la película. Es la luz de la película. Y además yo sabía que era así, por eso también me permití dirigir la película, porque sabía que necesitaba una protagonista fuerte, donde, no descansar, pero yo, para ayudarla, para guiarla, yo sabía claramente lo que quería, y ella también, y coincidimos, y allá fuimos. Y salió lo que, espero que a la gente le pase lo que nos pasó, lo que me pasó a mí, a Pilar, y a las que la vimos la película. Y estas películas son para reírse de manera colectiva, ¿no? Ver y salir y criticarla o no. Ver si me reí con la película del Chueco, no me reí nada, la pasé bien, no la pasé bien. ¿Te vas a quedar atrás de los cines a veces para escuchar eso, sí? Siempre voy. Es un placer. Por eso me gusta mucho el cine, porque hay algo... Como tiene el oficio del actor, no hay nada, es todo... Lo que pasa, pasa. Vos no le podés pedir, te reís o te reís, te emocionás o no. Y si no te pasa, lo ves ahí. No pasa. Crees que iba a pasar. Crees que iba a pasar. Pero no pasa. Es muy difícil acompañar a alguien como vos. Mucho más difícil es ser yo. ¿Qué necesitas? ¿Me podés decir tres chanchadas? Ahí está, la palabra de Adrián Suárez. Falta poquito. El 11 de agosto se estrena Estas 30 Noches con mi ex comedia romántica, protagonizada y dirigida por Adrián Suárez y junto a Pilar Gamboa. Excelente. Excelente. Es kayak.